1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Amigo pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que sale con tu mujer Sale con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama, allá en Bayamón